Luz de alarma Como el agua clara Ya baja del monte Así quiero verte De día y de noche Como el agua 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 Yo te hace mi brazo Un brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos De ti deseo, trito tu calor Pa' ti mi cuerpo Si lo quieres tú Juego en la sangre No corra los dos Ay como el agua Como el agua Como el agua Como el agua Que huele Toda la noche Toda la noche Estaría Huele, que huele Huele, que huele Huele, que huele Huele, que huele Luz de alarma Mi adivina Que a mí me alumbra Mi corazón Mi cuerpo alegre Me camina Por si de ti Llevo la ilusión Como el agua Como el agua Como el agua Como el agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!